Cosas que no tienen sentido en Minecraft Suscríbete si te gusta Minecraft Aunque si no quieres no te suscribas Pero si lo haces me ayudarías muchísimo Todos sabemos que la nederite es el material más duro de Minecraft Es tan fuerte que ni siquiera el fuego puede destruirla Tampoco la lava es capaz de destruir este material Ni siquiera puede destruirla un bloque de TNT Pero chicos hay algo mucho más poderoso en Minecraft Algo a lo que no se le resiste nada Eso chicos es un cactus Es que no tiene ningún sentido Pero yo tiro aquí mi nederita Y automáticamente se destruye Es que no tiene sentido tío El material más duro de Minecraft Si se rompe por una picha de un cactus